Por el canal han pasado varios monitores de la nueva generación de LG, los GS, hemos tenido tanto 1080p, 1440p, 200 Hz de 27, otro parecido de 32 y ayer tuvimos pues la versión nano IPS que es la renovación del clásico 27GP850 y en todas ellas había reportado que a la hora de utilizar el GS incompatible pues teníamos un mínimo flickering, había que fijarse muchísimo pero desde luego que ahí estaba si ponías bastante el ojo Claro, esto resultaba ser un poco raro porque los paneles IPS para empezar no suelen tener nunca flickering a la hora de utilizar tecnologías de VRR y además estos monitores vienen todos certificados como GS incompatible por NVIDIA, es decir, tienen como la certificación oficial por lo cual no tendría que haber ni ningún tipo de microparpadeo ni ningún problema y esto pues lo dejé un poco apartado porque quería pegarle una investigación un poco más en profundidad ya que en su momento pues no encontré una solución Tenía pensado hacer un tutorial con el CRU que entre otras muchas cosas es una herramienta que nos permite modificar el rango del VRR G-Sync, FreeSync, AdaptativeSync y estos monitores UVA y OLED que son los que parpadean especialmente los UVA a la hora de activar estas tecnologías pues el modificar este rango pues te ayudaba a tener menos parpadeos y estaba pensando pues probar algo parecido para ver si con estos monitores IPS pues también más o menos lo podíamos solventar pero resulta que la solución es bastante más sencilla Y es que gracias a un comentario en la review del LG Nano IPS pues me informaron de que hay una opción que se llama Smart Energy Saving que viene activada por defecto en este monitor Nano IPS y en los otros de la gama GS pues al parecer también Claro, esto normalmente pues se desactiva a la que tocas un poco los ajustes del monitor cuando subes un poco el brillo ya te sale un mensaje diciendo que va a consumir más energía y simplemente le das a aceptar y ya estaría Y en este caso, en el panel LG pues también pasa lo mismo Simplemente al subirlo a más del 40 de brillo ya te da un aviso de que va a consumir más energía Y yo ya pensaba que con esto pues se desactivaba Pero resulta que no es así Así que sabiendo esto pues me puse a pasarle otra vez la prueba del péndulo del G-Sync Que como ya sabéis es bastante exigente Y me estuve fijando a ver si desactivando este modo pues los parpadeos se iban Y efectivamente es así o prácticamente desaparecen todos Hay que fijarse muchísimo, de hecho en cámara no sé si se verá bien Porque estos parpadeos pues son muy sutiles cuando está este modo activo Pero es verdad que a la hora de desactivarlo pues al parecer pues estos parpadeos desaparecen Así que os recomiendo encarecidamente que desactivéis este modo en cualquier monitor de la gama GS-DLG Porque sí, he estado probándolo con otros monitores de esta gama Como por ejemplo con el 32GS-75Q Y ocurre exactamente lo mismo A la hora de desactivar este modo pues los parpadeos prácticamente desaparecen Por no decir que desaparecen por completo Pero es que voy a ir un pasito más allá Porque a priori a la hora de desactivarlo pues no notaba grandes cambios en el brillo Pero me quedé un poco mosca por si esto podría afectar algo pues en el tema del brillo Y efectivamente ha sido así y es que volviendo a retestear el brillo Pues veo que hemos subido pues prácticamente unos 30 nits Y no solo eso sino que también hemos mejorado el contraste Que concretamente al monitor nano IPS pues le hace bastante falta La colorimetría no cambia al desactivarlo Los tiempos de respuesta tampoco Y el brillo en HDR tampoco Porque cuando activas el HDR esta función se apaga por defecto Entonces pues la medición que hice en la review pues sería la correcta Os estaré poniendo por aquí capturas con el contraste y el brillo actualizado De otros monitores de la gama GS que todavía tengo por aquí por casa Aunque hay alguno que ya no tengo Así que si en algún momento pues me pudiese volver a hacer con él Pues lo retestearía y ya dejaría pues los datos actualizados Eso sí ya estás viendo que tampoco es una diferencia mega abismal Pero sí que podemos conseguir unos 20 o 30 nits extra Porque según el monitor el ajuste de energía este pues iba metido por defecto en high Y en otros en low Así que esta sería la información Igualmente no sé si haré el tutorial del CRU ¿Vale? Porque creo que puede ser igualmente interesante Déjamelo en los comentarios si te apetece que lo haga Y esto sería el vídeo bastante cortito porque es que simplemente pues es una actualización De nuevo agradecer al comentario Es muy importante que deis este tipo de feedback Porque yo también pues puedo mejorar el contenido Y así pues otra mucha gente se va a informar pues de estos temas Así que nada yo voy a seguir haciéndole las pruebas al monitor de Xiaomi Mini LED IPS Que ya lo tengo por aquí Y ya os adelanto que está muy interesante Obviamente si no te quieres perder la review completa Pues te animo a suscribirte que se vendrá dentro de muy poquito Y si te ha sido útil el vídeo pues dale un fuerte me gusta Nos vemos en próximos vídeos o directos Chao chao